Hola a todos, ¿cómo están? Muchas bendiciones, espero que estén súper bien. Hoy estoy súper feliz porque tengo una grata visita y es mi papá. Papi, gracias por estar con nosotros, qué rico tenerte y bienvenido a nuestro canal. Dios le bendiga a todos los que nos ven y nos oyen. Aquí estamos listos para responder a tu pregunta, Jamie. Bueno, yo sé que todas las personas quieren saber cómo entender de quién somos hijos, cuál es nuestro origen, porque yo creo que lo que hablábamos, papi, en estos días es que definitivamente para que nosotros podamos progresar en la vida necesitamos entender cuáles son nuestros inicios. La procedencia del ser humano viene de Dios. El creer y enseñar que el ser humano viene de la ex, que es el resultado de la evolución, es complejo. Esa entidad es inferior, uno compararse con un animal realmente es muy degradante. El ser humano fue hecho, fue creado a la imagen de Dios y está siendo formado a su semejanza. Noten dos cosas, creado a la imagen de Dios y estamos siendo formados a la semejanza. Dice Génesis capítulo 1, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen de Dios en el hombre es su santidad, su sabiduría y su inteligencia. Esa es la imagen de Dios en el hombre, pero el hombre cuando pegó perdió esa imagen. Pero Dios es tan bueno que Él se hizo hombre, Él estuvo en la tierra en la semejanza de carne porque Jesucristo es Dios y es hombre. Él se manifestó en carne y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para que los seres humanos lleguemos a ser a la semejanza de Cristo. O sea que si decimos que somos hechos a su imagen, porque podemos entender un poquito mal el mensaje de decir, Dios hizo primero nuestra imagen, quiere decir que tenemos que creer que somos muy hermosos. Claro, Dios nos hizo inteligentes, justos, buenos y santos, sabios. Esa es la imagen de Dios, imagina usted, que no existe en el planeta ningún ser parecido al hombre. Es exclusivo, es una creación exclusiva. O sea, decir que venimos del animal es una locura, una torpeza. O sea que tenemos que entender que definitivamente tenemos en todo nuestro cuerpo sus huellas dactilares porque somos semejantes. Imagen, imagen. La semejanza es otra cosa. Como el hombre pierde con su pecado, pierde la imagen, no solamente la imagen de Dios, pierde la santidad que Dios le impartió al ser humano, sino que también pierde su imagen. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra en semejanza de carne, Él lo hizo con el fin de empezar a formar al hombre a sus semejanzas. ¿Qué quiere decir semejanza? Que la iglesia llegará a ser semejante a Cristo. ¿Semejante a Cristo en qué? En que nosotros llegaremos a ser inmortales. Dos, que nuestro cuerpo será a la semejanza de Cristo en su resurrección. Tres, que nosotros seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿En qué consiste ser coherederos con Cristo? Que llegaremos a la inmortalidad como Cristo. Nuestro cuerpo será semejante al de Cristo. Tendremos la herencia de Cristo y estaremos donde Cristo estará. ¡Guau! Eso es increíble. Quiere decir también, papi, que rico que todas las personas pudiéramos entender, me incluyo, que podemos hacer mucho más si entendiéramos la profundidad de lo que nos estás hablando. Porque a veces no creemos en eso que Dios ha depositado en nosotros, esa grandeza que también depositó en nosotros para poder hacer muchas cosas, emprender, empoderar ese ser interno y poder hacer muchas más cosas en la vida. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Vea, le pongo varios ejemplos. Cuando existe el complejo de inferioridad, eso significa desconfianza. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice uno, cuando Dios a través de Moisés mandó 12 espías a la tierra prometida, entonces ahí hay dos personajes, dos grupos de personas, unos que creen, los que no creen. Mire, cuando uno tiene un complejo de inferioridad, se cree menos que nada y que nadie. Dos espías, diez de ellos vinieron diciendo, nosotros, dicen de la siguiente manera, la tierra es buena, aquí está el fruto de la tierra, pero dicen los acomplejados, los desconfianos, dice, pero nosotros no podemos luchar contra ellos porque allí están los gigantes. Dianac son diestros en la guerra, las ciudades son amordiadas hasta el cielo. Así que no podemos, dice el acomplejado. Dicen, nosotros parecemos como lancostas frente a ellos. Pero se para Josué y Caleb diciendo, este es el otro extremo, diciendo, mire, es cierto que las ciudades son grandes, que hay gigantes, que son diestros en la guerra, pero aquí está lo importante. Pero si Jehová se agrada de nosotros, dice, Él nos entregará las ciudades en nuestras manos. El temor y el miedo se apoderaron de ellos, pero con nosotros está Jehová. Así que no nos temáis, que nosotros los comeremos como pan. Esa es la situación en la que el complejo es desconfiar en Dios y desconfiar de lo que Dios es, de lo que Dios puede, de lo que Dios tiene. En sus manos está todo el poder, Él tiene la última palabra, Él tiene la salida. Hay momentos, los procesos de Dios son lentos, pero a veces son demorados. ¿Y qué es lo que más cuesta? Pero hay que esperar, hay que esperar en Dios, porque somos seres hechos para cosas muy grandes de lo que nos imaginamos. De hecho, papi, estos días que estábamos hablando, y tocas un punto muy importante, el proceso de Dios. Así nos haya hecho a su imagen, también Él nos pasa por un proceso porque nos ama. Entonces, esperar en ese proceso, tú mismo me lo has dicho muchas veces, Jamie, sé paciente, porque Dios cuando selecciona a sus hijos, se los escoge, simplemente los pasa por un desierto, pero para sacar lo mejor de cada uno. Fíjate, miren, te he hecho varios procesos. José pensó que era el mayordomo de la familia, pero Dios lo llevó, lo pasó por un proceso de 13 años, difícil, 13 años. Pasó por el odio de su hermano, por la cisterna, por el esclavo, pasó por la tentación, pasó por la cárcel, y de ahí pasó a ser mayor gobernador de Egipto. Hay otros casos, Moisés quiso ser el líder de Israel cuando no era el tiempo, y Dios le dice, un momentico, te faltan 40 años. Wow. En el desierto, 40 años. Dios hubiera podido meter a Israel por otro camino, que no fuera el mar rojo, pero lo metió por el mar rojo para que aprendieran ese proceso, y eso los formó enormemente. Muchas cosas pasaron en el desierto para Dios formar la nación de Israel. David, por ejemplo, David era un muchacho desconocido en el monte, era el pastorcito de la familia, mientras que había siete mayores que él, generales del ejército de Saúl, pero el muchachito David estaba en el monte, y entonces Dios los llamó de allá, los llamó del monte, y cuando David llegó, Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo porque este es. Pero, a pesar de ese, David tenía 13 años, pero le tocó pasar, David tenía 17 años, de ahí le tocó pasar, a ver, 13 años más, para ser rey en Hebrón, no fue rey ni rey todavía, pero, es decir, a los 30 años, David fue rey en Hebrón, en las tribus de Judá y Benjamín, pero Israel no lo recibió, solo siete años, yo sé que David demoró 20 años para ser rey total de Israel. Es un proceso largo, pero así tiene que ser, porque cuando uno quiere llegar arriba, a la cima, sin recorrer el camino, tarde o temprano, le toca devolverse, a recorrer el camino, porque así no es. O sea, definitivamente, las personas que quieren enriquecerse, de un momento a otro, el corazón se puede corromper, porque no está preparado, para recibir tanta abundancia, en un instante. La Biblia dice, no confíes en las riquezas, porque tienen alas, como las águilas, y volarán. mire, la mayoría de los que han enriquecido a la carrera, sí, hay gente que se enriquece a la carrera, pero muchos de ellos terminan, o en la cárcel, o en la tumba, porque así es, con Dios, es lento, pero seguro. Y porque cambia también la prioridad, es decir, que su amor, su ídolo, se convierte más, el dinero, que en Dios. El dinero es un Dios, el dinero es un Dios, por eso dice, nadie puede servir a los señores, porque aman uno, o menospese al otro. Dios, es amigo que tú tengas prosperidad, y Dios quiere que seamos prósperos en todo, Él dice que en todo, pero tiene un proceso. O sea, nosotros como hijos de Dios, porque a veces, papi, caemos en ese error, por ser hijos de Dios, entonces creemos que, somos inferiores, lo que tú decías ahora, y nos merecemos, las cosas, peores, y no es así, con Dios, hay que ser pacientes, hay que esperar, porque nos ama, porque nos lleva en un proceso, y hay momentos, donde también decimos, miramos atrás, y decimos, ya pasé este proceso, y hoy, Dios, te doy gracias, por haberme pasado por ahí, si no hubiera pasado por ahí, pues hoy no estaría entendiendo, lo que estoy entendiendo, de una manera diferente. Fíjate, el proceso de Dios con la iglesia, hace dos mil años, empezó, ese proceso de formación, de la iglesia, a su semejanza, han pasado dos mil años, y todavía no se ha cumplido el proceso, mira, te cito un texto, del antiguo testamento, los procesos de Dios, mire, dice la Biblia, que Dios creó la tierra, la formó, y la compuso, no tres cosas, Dios la creó, la formó, y la compuso, mira otro texto, en Isaías 43, así ha dicho Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, Jacob, Israel, es la misma persona, Jacob, es el, el Jacob tramposo, el usurpador, etc., y Dios lo cambió, a partir de Génesis 32, hasta ahí se llamó Jacob, de ahí se llamó Israel, Israel quiere decir, príncipe de Dios, o el que lucha con Dios, así es en la iglesia, Dios expresó a nosotros, con un proceso en bruto, éramos lo más vil, lo peor del mundo, pero después de que Dios, comenzó la obra, del Espíritu Santo, nosotros aquí estamos, todavía en el proceso, porque hay tres procesos, en la salvación, Dios me salvó, me salva, y me salvará, Dios me salvó, a través de la redención, me salva, a través de la santificación, y me salvará, a través de la glorificación, en estos momentos, estaba en el proceso, de la santificación, no somos perfectos, pero Dios dice, mis ojos, pondré en los fieles, de la tierra, para que estén conmigo, el que anduviera, en el camino, en la perfección, éste me servirá, no el que sea perfecto, sólo llegaremos, a la perfección, el día cuando, que la iglesia sea arrebatada, ahí es donde, la iglesia terminará, el proceso, y llegará a ser, la semejanza de Cristo, qué bonito, estamos en el proceso todavía, todavía estamos, y ese proceso se llama santificación, este, no somos perfectos, pero estamos, en el camino, de la perfección, y llegaremos, sólo a la, a la perfección, cuando, dejamos nuestros cuerpos, y seamos, seremos arrebatados, o porque estemos en la tumba, o porque seamos, transformados, en el arrebatamiento, de la iglesia, ¿tú crees papi, que Dios tiene hijos preferidos? no, nada menos, también hay un capítulo, hablando de la predestinación, Dios predestinó una iglesia, no una persona, Dios no tiene, Dios no tiene individuos, pero Dios no, Dios prefirió una iglesia, no es un individuo, la predestinación, no es que Dios, me predestinó a mí, o a ti, de manera individual, Dios predestinó una iglesia, y a esa iglesia, la llama, mi iglesia, la llama, el cuerpo de Cristo, la llama, la novia, es decir, tiene muchas metáforas, en la Biblia, para referirse a un pueblo, dice, pueblo adquirido por Dios, nación santa, la predestinación, no es un individuo, no, no es una profecencia, sino que Dios llama, a todo el mundo, la mesa está servida, en la cruz del Calvario, fue la oportunidad, que Dios ofreció, a todo el mundo, pero hay una, hay una condición, tiene que creer, y obedecer, ahí está, ahí está, el secreto, que muchos no quieren hacerlo, entonces, la predestinación, es de una iglesia, no de un individuo, pero, está condicionado, a creer, y a obedecer, por eso, también dice la Biblia, que ancho, es el camino, que conduce, a la perdición, porque es muy fácil, caer en la corriente, pero, angosto, es el camino, que te lleva realmente, Dios, dice la Biblia, en primera, de Juan 2, dice que, es la propiciación, por nuestros pecados, y no solamente, por los nuestros, sino por los de todo el mundo, y dice San Juan, porque de tal manera, motivos al mundo, que dio a su Hijo, un igénito, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, dice, la oportunidad es para todos, para todos, dice, dice, si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, cenaré con él, y él conmigo, la oportunidad de salvación, es para todo el mundo, porque Cristo murió, por todos, pero no todos, van a creer, y no todos, van a obedecer, y el que no crea, y vea que se pierda. Bueno, y yo quisiera, que a través de este video, porque el video anterior, si no lo han visto, vayan a verlo, preguntas y respuestas, con Jairo Mari, en un video, que va a edificar tu vida, y yo sé que este también, porque lo que hacemos en este canal, es precisamente, poder compartir contenido, que edifique tu vida, que te haga crecer, que te haga salir adelante, progresar, porque como lo estamos hablando, somos un hijo, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, así que nos merecemos lo mejor, y por eso papi, a través de este video, que rico poder culminar, tal vez compartiendo, porque Dios también te procesó a ti, y te ha llevado hoy, hasta donde has logrado llegar, decirle a todas esas personas, sean pacientes, sigan echándole agüita, a esa matica, que están, tal vez intentando sembrar, y esperando que dé ese fruto, porque tenemos que entender, de quién somos hijos, como para concluir este, sí, para concluir, quiero decirle a todos, que al cielo, no se llega por cualquier camino, no solo hay un camino, y el camino, para ir al cielo, es el camino de la cruz, el pecado no tiene perdón, porque el pecado, dice el pecado, la paga, el pecado es muerte, pero alguien tomó nuestro lugar, alguien, se hizo culpable, Cristo se hizo culpable, llevando nuestros pecados, Cristo fue la cruz, muriendo por nosotros, el pecado, trae como consecuencia, la muerte, pero Cristo se hizo culpable, y Cristo murió, como sustituto, y usted tiene perdón, si se acerca a Jesucristo, si no se acerca a Jesucristo, a través de la obra, de él en la cruz, usted se pierde, porque es un pecador, en la Biblia dice, que Dios cargó en él, el pecado de todos nosotros, y amigo, usted está predestinado, para ser salvo, pero también está condicionado, a creerle a Cristo, y a obedecerle, es el único camino, que nos lleva al cielo, y si no, estamos perdidos. Así es, yo creo que todavía hay oportunidad, lo más lindo de esto, papi, es que ahí está Dios para nosotros, que nos quiere recoger, que nos quiere abrazar, que nos quiere dar, esa mano amiga, y eso es lo más importante, sin él nada somos, por muchos caminos, que queramos tomar, por muchas cosas, que queramos experimentar, definitivamente, con él, todo lo podemos lograr, probablemente, ese éxito, que estás buscando, puede ser mucho más lento, pero precisamente, es porque él nos ama tanto, que nos lleva por un camino, lento, y la oportunidad, es para todos, para todos, solo repito, hay que creerle, y obedecerle a Dios. Amén, así que les mando, un fuerte abrazo, estamos preparando, mucho más contenido, espero que este, pedacito de tiempo, que logré con mi papá, que está por aquí, unos días conmigo, acompañándome en Lima, Perú, haya edificado tu vida, si este contenido, ha sido de bendición para ti, recuerda, que las cosas buenas, hay que compartirlas, con los demás, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, papi, despídete de la vida. A todos, que el Señor Jesús, les bendiga, y deseamos que un día, nos veamos en el cielo, lo condicionado, hay que creerle, al Señor, y al Señor. Amén, muchas bendiciones, chau chau.